La música es algo que te da libertad, digamos no puede salir uno en físico, pero si parece que no estuviera en este lugar. Testigo directo entró al pabellón de máxima seguridad en la cárcel de La Picota, en Bogotá, para entrevistar a los músicos de la orquesta Son Sabor, conformada por ocho presos que cometieron graves delitos. Nuestra periodista Valentina Zupiñán hizo que los internos cantaran no solamente su repertorio, sino su complicado pasado. Ellos son los integrantes de Son Sabor, la orquesta conformada por ocho internos que están purgando cárcel por diferentes delitos. De pronto tuve la experiencia con la trompeta en la Casa de la Cultura de Carepa, Antioquia. Lo tenía estancado por la guerra, por donde yo me había tocado vivir y todo, pero aquí pues volvió a renacer todo. Estuve tocando con la agrupación del maestro Gali Galeano en El Éxito Me Bebí Tu Recuerdo en el 96. De que aprendemos a convivir como seres humanos. De que aquí no miramos el error o si la otra persona tiene dificultades o situaciones, aquí nos unimos en un mismo sentir para hacer música. El alma, el tierrito guapachoso, que tocamos en el mar. Este es el pasillo central, el hombre que le colocaron los internos de la cárcel de La Picota en Bogotá. Pasillo central también es el nombre de su primera canción. Allí expresan que aunque presos, siguen vivos para cantar. Ingresamos a la estructura 1 de la cárcel de máxima seguridad, La Picota de Bogotá. Nuestro primer interno, Alexander Ayala, es combatiente del bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Allí ingresó a los 17 años. Cuidaba a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco. Hoy se arrepiente de haber estado en ese grupo paramilitar. En ese tiempo me salió la oportunidad, no del ejército, sino la oportunidad de irme para la Saucé. Y fue una decisión que yo tomé apresuradamente, sin pensarlo y sin medir las consecuencias. Realmente, pues, fueron ocho años. Luego encontramos a Miguel Ángel Ñañez, autor, compositor e intérprete de la exitosa canción de Que duele, duele, que por un grave error terminó tras las rejas. Al estar en mi carrera descuidada, obviamente faltó el dinero. Me encontraba sin dinero en ese momento. Alguien me dijo, mira, hay un dinero para que lleves esto. La verdad era una carga de creepy o marihuana. Miguel, ¿cuántos kilos transportabas? Llevaba 10 kilos y medio de creepy. ¿Cómo fue el momento de tu captura? No, se le viene a uno el mundo encima, se le acaba todo, porque lo primero es el susto. Uno queda como en el aire sin saber qué hacer, porque uno ahí ya piensa en la familia, en los hijos. En el caso mío, que público que tengo, que me quiere. Y por último, vi a un joven con muchas ganas de salir adelante, con pasión a la música y gran talento. Ricardo Andrés habitó en la calle por muchos años y hurtó pertenencias que no eran de él en múltiples ocasiones. Conocí la droga, conocí personas que me llevaron a inducirme a cometer delitos, a tener errores en mi vida como tal. El primer delito que hice fue quitarle sus pertenencias a una persona en toda la calle. Entonces, su celular, sus maletas, todo lo que tenía. La pasada era más en la calle y en la cárcel que en mi casa. Estos instrumentos que están viendo son donaciones que les hacen personas fuera de prisión. Su sabor toca merengue y salsa norteña. Pertenecer a la orquesta de la picota les ayuda a rebajar la pena, pero son muy pocos los que pueden pertenecer. Aquí hay gente adulta, cantantes, profesionales, acordeoneros, bajistas. Mucha gente yo sé que les gustaría estar aquí y pertenecer a un grupo de esos, sino que de pronto no le han dado la oportunidad. En sí. Hay tantos talentos perdidos acá, te digo que ni contarlos, para qué decirlo. Sus madres, una de las grandes razones por las que se levantan todos los días con más ganas de salir en libertad pronto. Ricardo, tu mamá, ¿qué pensaba en ese momento? Ya me rogaba prácticamente que dejara esas malas influencias, dejara esos vicios, dejara la calle. Ya he tenido que lidiar mucho, ya son cinco oportunidades que yo piso cárcel y ella estaba incondicional conmigo a pesar de mis errores, pero ella sabe que esta vez es diferente. ¿Qué le dirías a tu mamá en ese momento? Que realmente, que muy pronto voy a estar allá. Que muy pronto estaré con ella y que pues voy a ir con toda, con otra mente, otro pensamiento, siendo profesional en lo que soy. Mamita, que te amo mucho, de verdad, te extraño, de verdad, esto ha sido muy duro para mí, estar acá, alejado de poder llegar allá a la casa, tomarme un tinto de esos tintos deliciosos que tú haces, mami. Y bueno, que te amo y te adoro. Los internos del pasillo central renacieron en la música, cantar y tocar para ellos es su libertad. Cuando yo llegué acá, a esa cárcel, yo llegué al patio y yo andaba desorientado, andaba con esos pensamientos de la calle todavía. Pensaba que la vida no valía la pena, pero realmente cuando conocí eso, pues para mí eso fue un cambio total. Me hizo pensar diferente, me, como dice el dicho, me regenere. No le doy gracias a Dios, primeramente porque estoy aquí, aunque es difícil creer que uno le da gracias a Dios por estar en un lugar como este. Pero si yo no hubiera estado en este proceso, ni siquiera hubiera llegado a este lugar, yo no conocería a Dios. Tienen ensayos todos los días, se presentan en diferentes patios y para ellos esa es su libertad. La música es algo que te da libertad, digamos no puede salir uno en físico, pero si me paro ahí a cantar o a tocar el piano o me siento a escribir una canción, eso me da libertad y me transporta, me hace sentir momentos que parece que no estuviera en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!